Sí, sí, precisamente he escuchado hablar sobre la deficiencia en cuanto a salud y bueno, definitivamente es el problema constante que tenemos aquí en Paraguay. Y bueno, Marisa Peña, en Boyamí, cobre señores de Coamilán de situación, es una mami que está luchando día tras día también por su nena, que es epiléptica, tiene 10 añitos, acá está con ella justamente. Y tiene que hacer el viaje, conste a Asunción para su tratamiento, porque acá en Oviedo no hay alguien, una especialista en eso, que sea exclusivo para criatura, me decía ella. Entonces solamente en Asunción y son de escasos recursos, así que ya le escuchamos a Marisa Peña. Bueno, doña Marisa Peña, en Bahía, para buenos días. ¿Y por dónde, goceña? ¿Vale a ver el barrio para ver qué, goceña? Sí, hay asentamiento en la Gloria, dobe. ¿Y por qué no me acuerdan a la Asunción y a la Asunción? Sí, se me acuerdan de nacimiento o hija, es la Asunción. ¿Y por qué años le acuerdan? ¿10 años le acuerdan a la Asunción y a la Asunción? ¿Hay tratamiento para seguir, doña Marisa? Ahora, yo soy Paraguay, pero yo soy de IPS Central. Sí, oye, pero yo soy de arresto para ese auto. Sí, 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 a mí me acuerdan. Ajá. Ajá, ¿no me acuerdan a mí, doña Marisa? Yo sé. Ajá. Ajá, ¿o qué me acuerdan a la Asunción? Sí, 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 mi ofrecería a la Asunción y a la Asunción, pero antes de la Asunción es así. ¿Puedo viajar a Paraguay pero el dinero te vas a aprender? ¿Y si vas a vender dinero? ¿Puedes gastar para Paraguay? ¿Puedes gastar dinero? Yo lo he hecho Yo estoy de viaje porque no me he dejado nada Yo lo he hecho de ir a viajar Yo te voy a ir y más y pues en la pena y se llevo que lo primero se me envejece acá de en señora un papá pero cuando vuelvo a caberme porque claro viajate llero y pupa patrón en la plata rogata para hoy ve ahora ya no hay caso maila la gestión la municipalidad no nos subillan a vendario bueno está la gente hoy en dos alguien la doña marisa maypa picotes mí que la gente me apetece un mila gente más es para la o sea a según la lluvia la gente ve la y que tú estamos nace ayudar a la pasaje en alargo de cote y allí vijan viático en la upé y vija la ip s pero no a él a jugar y ha otro la ya llega es la ua de ciente o en la ibs de 250 la y pongo a que pico la moja ¿Esa jera? ¿La jera? ¿Alguien hará el cojo y que tu mamá ha hecho facilitarme? Cronoval tiene la jera. Cronoval de dos cincuenta. De dos cincuenta. Porque me decían, no, y pues acá ya está que te... ...y yo les voy a... ...y yo les voy a... ...y yo les voy a... ...y yo... ...y estoy contigo aún. O si yo diga... Me yo diga que pierda… ¿Jaja o el cojo escuela, bitte Corpor geldi, doña? No... ...y yo le voy a seguir directora porque tal vez vengo y yo... Yo yo le voy a seguir una hora y yo le voy a seguir una hora y yo... ...y yo le voy a seguir directora por la... D me señora, así es, hace la gente OK, no sólo que sea, pero les va a... ...buena voluntad del mar, es pues se dice que tu dé a poco el nombre... ... ¡lerez? ...como yo? ...is que algún número que usted... Sí, Agüereco Va el número 0984 Ajá 89 Sí 95 72 0984 79 85 92 89 Ajá, Agüey 0984 89 89 95 72 Bueno, 0984 72 Eh, pedale a pender números y na Señora, hay que a tus amuesas La gente pende pli no se mía Hay que a tus amuesas Oye, puedo pender la Pédemela a favor Ah, güey, ay, te llango Por qué está ahí teniendo a luchar más Esa, ya, no sé qué Acá tú vas y ya ves más que el Ah, ya, puedes ir la Aperar porque Esa, ya, acá Ten no se me empiece Esta, ya, está más Patata ese Sí, seguro que sí Ah, ya, ya, ahí cojó Vamos a irme No, me sentí Ah, ya ahí cojó Bueno, ah Pero, ¿y más bien? Pero, ¿y más tú? Y hasta que ya vente La uña problema Eh, y ya está Que ya vente La uña interna Aca tu esté Seguida Y lo recupera ya llegamos. No, ¿y cómo va a ir a la internet y a la IBS? Sí, la IBS, pero yo voy a ir al hospital, cuando no entiendes, yo voy a ir a la vez. ¿A la que hay que recuperar la situación, doña Marisa? Sí, yo nací hoy, ¿y eso? Pero ¿a la que hay que ir a la IBS? Sí, yo tengo ocho años y voy a ir a la hoja pura, y voy a ir a la IBS que estoy internado. Mejor hay que ir a la tratamiento y ya puedo ir a la IBS, doña Marisa. Sí, yo tengo ocho años y voy a ir a la IBS en vez de estar. ¿Voy a gastar la caja que me dejó la IBS? ¿Señor? ¿Voy a gastar la caja que me dejó la IBS? 600. ¿Voy a gastar la caja que me dejó la IBS? ¿Voy a gastar la caja que me dejó la IBS en vez de estar? ¿Voy a gastar la caja que me dejó la IBS? Peña, mamá de una paciente con epilepsia, está pidiendo auxilio económico solidario que le permitan trasladarse hasta el IPS de Asunción con su niña con problemas de salud para tratamiento. Al menos una vez por mes se trasladan a Asunción y lo mínimo que gastan si es que un ida y vuelta es 300 mil, 600 mil guaraníes. Necesita la ayuda de la ciudadanía y ella brinda un número de teléfono para quienes quieran hacerlo. Atendé, el número es 0984-8995-72. Repito, 0984-8995-72, doña Marisa Peña, mamá de paciente con problemas de salud de epilepsia, tiene tres hijos, su marido trabaja y la chica ahora ya no va ni a la escuela porque no, no puede estar mucho tiempo. Eh, doña Marisa, eh, todo por ahí este PM y que tú, peñe mejorá, la gente o en duda, o recómalan el número de teléfono y que tú jamás se apenere no, y peñe mensajeá, a pesar de la grupo y bebé, y que tú jamás se apenere si mi la ayuda de la gente. Sí, señor. la tormenta un baile se deja un buen pase de usar a la pala se oiga la muy por acá porque la y gato y te dice la semebuja ayu se quebran de y porque la enoja la humedad pero así es así el pp recuas un libro tan orienta municipalidad pero impete y dirección de emergencias era a pp y catuta o mpm la chapa mila material y que tus amantes a la penderoga tengo ahí doña marisa bueno bueno gracias en bueno más salientes es un límite año millen y el doña